El PP había criticado al presidente del gobierno por no informar personalmente a Feijóo del ataque en Algeciras y pedía la reunión del pacto antiyihadista, todo antes de que el presidente de los populares comparara religiones para contextualizar el ataque. Hay personas que matan en nombre de un dios o en nombre de una religión y sin embargo nosotros, desde hace muchos siglos, no verá usted a un católico o a un cristiano matar en nombre de su religión o de sus creencias. Y hay otros pueblos que tienen algunos ciudadanos que sí lo hacen. Palabras a las que ha reaccionado la portavoz del PSOE que sugiere a Feijóo que habría hecho mejor callándose para parecer responsable. Y Vox directamente señala. El islamismo ya está en nuestra tierra. Estamos hablando de culturas incompatibles con la nuestra. Antes el presidente de la Junta de Andalucía pedía que no se marque a ningún colectivo. Que nadie generalice, que nadie generalice hacia ningún colectivo ni étnico ni religioso. Desde el gobierno rechazo frontal a ese tipo de declaraciones. Yo creo que es miserable, la verdad, extender el odio contra un colectivo que ya de por sí está muy estigmatizado. También la Iglesia Católica desaprueba el señalamiento. No podemos caer en demagogias y no podemos identificar el terrorismo con ninguna religión ni con ninguna fe. Y repudio de la comunidad musulmana de Algeciras al ataque. Nos sentimos profundamente dolidos y nos da rabia que gente de esta caraña pueda hacer el daño que está haciendo. Condena en la que se han unido al resto de los ciudadanos de Algeciras.